Si aún no tienes disfraz, estás buscando algo fácil y poco costoso, aquí te dejamos un tutorial para que te maquilles como Katrina, y dejes con la boca abierta todo el mundo con tu creatividad. Los materiales que necesitarás son, pintura blanca pintura del color de tu preferencia delineador pinceles, y una esponja esta vez la maquillista Yaret Tugar que nos ayudó a crear este grandioso tutorial, aquí te dejamos los pasos que debes seguir para tener Katrina. Si estás interesada en el maquillaje de Yaret, aquí la puedes seguir en redes sociales y también contactarla en Instagram y Facebook. ¡Suscríbete!